Hola. ¿Esta intro hay que verla perdonar? Rápido. Siempre creo que empieza antes de lo que empieza. Hay que ver muchas cosas de Sony, Sony, Sony por aquí, Sony por aquí. ¡Ah, ahora! Ah, no sé si el volumen estará muy alto. Ahora sí solo nivelo. Sigue siendo una de las mejores intros por algún motivo. Crasting Racing, pero no es Crasting Racing normal. Aunque, bueno, sí es el clásico de la Play 1 otra vez, pero... Podemos ponerlo en español. Ahora sí que tengo europeo. Pero tiene una particularidad. Bueno, tiene una particularidad. Es un mod que estará en la descripción puesto. No el juego normal, el juego os lo buscáis. Pero el mod para parchearlo y las instrucciones estarán en la descripción. Te explican cómo, en la propia página de descarga del mod. Pero bueno, en realidad es un mod que tiene varios mods. Pero particularmente vamos a ver uno, que es el importante arcade torneo. Pero tiene incluida varias cosas. Primero y evidente. ¡Oh, Dios! Nitrous Oxide creo que no funciona todo lo bien que debería. ¡Vaya! Ignoremos eso. Cojamos a otro personaje. ¿Por qué? Me fallan los mods. Si está... Da igual. Lo importante es que Coco dice Bandicuta al poder. ¡Sí! Pero no nos la cogeremos porque entonces no lo iremos. Tiene que ser rival. Pero Nitrous normalmente Oxide no se podía desbloquear en la Play 1. Lo que no sé es por qué le fallan los gráficos. No he hecho nada raro, lo juro. Se supone que este debería funcionar con la versión europea. Pero bueno, vea. El mod en particular... Ah, por cierto, no hay elegir personaje aleatorio pentapenguin. Lo importante de este mod... Ahora lo veréis. En cuanto lleguemos a... Enseguida veremos qué tiene de particular este mod. Se va a ver fácil. No tiene mapas nuevos. Por desgracia me temo que en Crastin Racing creo que hay uno o dos mapas personalizados, hechos nada más, que existan. Vale, ya se puede ver algo abajo. Pero... Quien haya jugado al Crastin Racing original y quien haya jugado al remake que sacaron... En dos... En Play 4 y esas consolas, vamos. Empiezo bien no yendo por el atajo, no me juzguéis, pero bueno. Tengo que... Volver a pillarle el toque a los derrapes. Pero fijaréis que hay una barra debajo... De la barra de hacer turbo. Y notaréis que el color de ese turbo es ligeramente distinto. La cosa es que el mod se llama Crastin Racing Retro Fuel. ¿Por qué no puedo subir arriba? Que incluyen cosas del remaster. Como el turbo azul. Normalmente... El Crastin Racing original no tenía turbo azul, si lo recordáis. Aquí lo que han hecho es que todos los turbos que hay en el suelo... Sean turbos azules. Y tiene una barra abajo que te indica las reservas que tienes. Que si no te chocas contra el escenario, pues a lo mejor mejor. También. Pero es que te voy a pillarle. No he hecho ninguna vuelta, tío. Practicando, hice todas las vueltas, el salto. No lo puedo creer. Y ahora lo estoy haciendo como el culo a la hora de la verdad. Como no puede ser de otra forma. Ah, ni siquiera me han dado turbo por el salto ese. Tengo que hacer los mini turbos un poco después. O si no, no voy a conseguir una mierda de reservas. Pero bueno. Es básicamente Crastin Racing original, pero con las mecánicas del Crastin Racing Nitro Fuel. Véase las reservas. Que mola que te pongan el medidor de reservas. Que eso es un detalle que el juego... El remake no tenía medidor de reservas. Pero... Y todos los pads del suelo te dan turbo azul. Lo han cambiado. ¿El pingüino qué estadísticas tenía? Estoy en la versión europea. Creo que tiene estadísticas normales. En la versión americana me parece que tenía estadísticas chetas. Pero como estoy en la versión europea, creo que tiene estadísticas legales. Creo. Pero no me acuerdo seguro, eh. Da igual. Son bots. Usar chetos es legal. Pero a ver si consigo hacer un mapa un poco mejor y conseguir unas cuantas reservas y no cagarla tanto. Pero es que en ese mapa anterior he soltado muy pronto los turbos, los mini turbos. Hace bastante que no juego también al Crastin Racing. Desde que sacaron la última actualización esa... ¿Qué estoy haciendo que no entro por el atajo? Porque pensaba que tenía tres bombas y tenía solo una. No tiene importancia. Con el turbo azul a las CPUs. Se les gana fácil. Si el juego fuera a 60 FPS en lugar de a 30 también molaría más. Pero bueno. El caso es que todo esto me ha venido a la mente Crastin Racing porque hace cosa como una semana, un mes, como mucho, salieron noticias de que estaban ya bastante avanzados. Porque están haciendo un port en PC. Igual que hicieron el port en PC. ¿Por qué siempre gasto el objeto cuando está el atajo ahí para no usarlo? Están haciendo un port nativo de PC. Igual que hicieron con el Mario 64 en su época del Crastin Racing. Y eso va a abrir bastante las cosas en lo que a mods se refiere. Entonces... Pero entonces vi que habían hecho ya el retro... Bueno, el retrofueljet tiene ya un tiempo. Pero es una excusa tan buena como cualquier otra para jugar un poco de Crastin Racing. Ya que nunca van a sacar el Crastin Racing Nitrofuel en PC. Muy a mi pesar. Porque Vinox está haciendo cosas de Call of Duty y me cago en todo. Ni siquiera de Call of Duty. Creo que están haciendo el modo Warframe... El mundo abierto ese. Que me da un poco igual como se quiera llamar. El modo Fortnite. Y... Y me fastidia mucho, tío. Porque este juego en PC... El remake. Hubiera tenido una cantidad de mods bastante interesante. Modo Battle Royale, sí. Pero... Cuando saquen en PC el port nativo del juego este... La verdad es que... Las cosas yo creo que van a despegar bastante. En plan... Meter personajes nuevos. Meter un modo online... Que no haya que pagar. A Playstation para poderlo jugar. O a Xbox según tu plataforma. O Switch. Para Switch no hay que pagar ya también otra vez para jugar online, tío. En serio. Póñete las consolas. A ver, cuando salga en PC yo creo que los mods de este juego van a despegar bastante fuerte. Pero... Como ya tenemos esto, pues... Cualquier excusa es buena para un poco más de... Crastin Racing. Vale, en esta partida sí que tengo que mantener el turbo azul. O me quitan el carné. Vamos. Por favor. Ya sí que me retiro. Wow. Pues he entrado mal al atajo. Bien. No me lo puedo creer. Hay días que no tienes marcha. En la segunda vuelta se mantiene fácil. Su época, la verdad, es que macho, me vicié bastante al nitrofuel, eh. No lo llegué a mostrar, porque solamente creo que llegué a hacer hasta el primer DLC de mostrar videos del juego. Hacer live stream del juego. Pero... La verdad es que le eché horas. ¿Por qué? Estoy entrando tan mal siempre a este atajo, tío. Si es fácil. Venga, hombre. ¿Sabes qué pasa? Estoy utilizando malas costumbres. Estoy utilizando el stick. En este juego se juega con la cruceta. Fallo mío. Y además, de verdad, se maneja distinto. No sé por qué me pongo trampas a mí mismo. Menos mal que es la última vuelta. Vale. No me lo puedo creer. No he hecho ninguna vuelta bien, porque ahora me tengo que tirar por la izquierda. Que puedo entrar tan bien fácil, si tengo el turbo azul, claro. Qué mal. Esto va a haber que repetirlo. ¿Sabes qué? Luego me puedo meter a carreras individuales. Mi turbo azul. Tengo que hacer una carrera con todo el turbo azul. ¿O no terminamos hoy hasta que no haga una carrera con todo el turbo azul? Ahora, también había otro mod, pero por desgracia creo que no lo puedo poner a la vez que este. En el que hace que los bots tengan más dificultad. Creo que funciona en la versión americana del juego, en la europea, ¿no? Oh, Dios. Aquí, en Parque Coco sí que... Aquí, la meta es doblar a los rivales. El turbo azul, obviamente, la CPU no lo mantiene. Pero como ya digo, hay un mod que mete más dificultad a los rivales. Es que, si lo piensas, la dificultad de los rivales en el Nitro Fuel, en el remake, vamos, era completamente exagerada. Supongo que los pondrá a la altura de esas CPUs porque, vamos, eran una locura el primer día del Crash Team Racing nuevo. Yo digo, tío, ¿qué pasa? O sea, las CPUs están mamadísimas y es que efectivamente les habían subido la dificultad un puñetero huevo. Así que se les echa de menos. Aquí, ya digo, aquí sí que tengo que mantener el turbo azul, vamos, de verdad. Hay que doblar a esos rivales. No, 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 dificultad no era rubber banding, era que spameaban los objetos un huevo, iban literalmente más rápido que tú. Claro, hasta que descubrías que cambiaron el sistema de reservas. Porque en el Crash Team Racing original, las reservas, por lo menos doblar a un par de ellos... ¡Gracias! El sistema de reservas en el Crash Team Racing original no lo podías mantener. Una vez que cogías un turbo del suelo, no podías aumentar. Podías conseguir reservas haciendo bien los derrapes. Pero una vez que cogías un turbo, y es lo que se llamaba el Ultra Sacred Fire, se llamaba Sacred Fire, o Fuego Sagrado, porque el turbo no era azul, simplemente era un turbo más grande. Pero bueno, ese nombre le pusieron. No podías seguir aumentando la reserva. Una vez que cogías el turbo, se gastaban tus reservas y te duraba más. Según si tenías muchas reservas o no, entonces el truco era conseguir muchas reservas y entonces coger un turbo bueno e intentar mantenerlo el mayor tiempo posible. Ahora, como se pueden... han cogido la mecánica del remake, que la verdad es que lo hace más divertido, en mi opinión, porque puedes hacerte carreras enteras sin perder el turbo azul y eso siempre es satisfactorio. Eh... hagamos el siguiente torneo. Ahora sí, cojámonos a Pura, que es bonito, aunque es de aceleración, se maneja un poco distinto, pero qué más da. Voy a hacer los cuatro torneos, no veo por qué no. Eh... han metido esas mecánicas. Y cuando salió el remake, muchos puristas, ah, no, no funciona igual, este juego es la mierda, y sin embargo luego sacáis el mod. Si saca la gente el mod en el clásico para que se juegue más como el moderno es que... su atractivo tiene. Ay, Dios, este... el tubo de rued es el... probablemente el mejor mapa del mundo. Sí, solamente derrapará bien para coger el turbo, pero bueno. Ay, Dios. Vale. Definitivamente no giras igual que el pentapingüín. Tú... espérate un momento. Pura y polar no son de aceleración, ¿a que no? Son de giro. Vale. Eso va a cambiar un poco el sistema de juego, pero bueno. Uh, lo acepto a regañadientes. Hay un par de mods que, de nuevo, cada mod va por su cuenta y para combinarlos no me molesta en mirar cómo hacerlo. Pero también hay un mod que te deja elegir, igual que metieron en el nitrofuel, el... cómo quieres que se maneje cada personaje. El cambio de motor, digamos, que metieron a partir de cierto punto en el juego. Para que cualquier personaje fuera de velocidad, básicamente, que era la meta en el juego. Más velocidad siempre es más mejor. Mira que he visto la trampa y he ido a por ella. Pero no sé, me gustó mucho las mecánicas nuevas. Si solamente estuviera el nitrofuel de verdad, porque al fin y al cabo tenemos remake de mapas y cosas que, coño, estaban chulos. Los mapas que metieron los DLCs también no eran DLCs. En las temporadas que fueron sacando también me gustaban, casi tos. El juego se lo curraron bastante. Qué lástima que no lo sacaran para PC, tío. Si lo sacaran para PC lo hubiera seguido jugando de vez en cuando, pero es que me da pereza poner la Play 4 a posta para jugar nada más que ese juego. Había cuatro tipos de stats. Aceleración, giro, velocidad y nivelado, balanceado. Lo que pasa es que luego metieron un quinto tipo que era turbo o algo así. Metieron un quinto tipo y realmente, competitivamente, si querías hacerlo de forma óptima, te tenías que coger velocidad, aceleración o el tipo nuevo que metieron. Pero, como podías poner a cualquier personaje con cualquier tipo de motor, pues dices, pues bueno, da igual. Cualquiera está bien. Este mapas es complicado para mantener el turbo azul, ahora que lo pienso. Pero la verdad es que me gusta mucho más el crafting racing, honestamente, que el Mario Kart a estas alturas de la película. Por eso la profundidad de mecánicas, lo de poder mantener el turbo y conseguir reservas y todas esas historias, hace que sea... Y los atajos que podías coger. Ya digo, hace que la habilidad jugando al juego fuera más importante que no. Simplemente, ah, pues he tenido buena suerte, ¿sabes? Y me ha salido un objeto cheto. Y en algunos mapas es súper complicado mantener el turbo azul. Y como quieres hacerte los fantasmas de los desarrolladores, apaga y vámonos. Pero sobre todo eso en el multijugador. Lo malo en el multijugador del crafting racing nunca... El problema de eso es que es un arma de doble filo. Porque si sabes hacer eso, y te enfrentas online a gente que no sepa hacer eso, ganas siempre. Si sabes mantener las reservas y estás acostumbrado... Hacer... ¿Sabes qué? Si hubiera habido un modo competitivo o algo así, con ranking, y te pusieran... Con la gente que sí que sabe hacer bien los derrapes... Pero es que las partidas eran, o ganas por mucho o pierdes por mucho. No había término medio nunca jamás. Nunca jamás. Porque había gente que sabía mantener el turbo, gente que no, y es que ya está. Es la diferencia entre... Una vuelta de diferencia. Literalmente, doblabas a la gente en online o te doblaban. Como la cagaras en una vuelta y perdieras los reservas... Dices, vale, ya he perdido, no puedo hacer nada. Es que depende. El juego tuvo varias fases online. Porque hubo una época en la que hicieron que... La bola que ataca al primer jugador fuera mucho más rápida. En ese caso sí que... Sí que podía ser que a lo mejor al primero le diera una bola de esas eléctricas, no me acuerdo el nombre... Y que no ganara. O por lo menos no doblara al personal. Pero normalmente no llegaba a pillar la bola al primer jugador con la diferencia que sacaba la gente. Si hacía bien los derrapes, era ridículo. Ahora, si había varias personas que sabían hacerlo, era entretenido. Porque, coño, el duelo ahí online, ¿sabes? Entre los dos que sí que derrapaban bien, o los tres, o los que fueran... ¡Ay, Dios! ¿Cómo se...? Aquí no puedo hacer, creo que el giro exactamente igual que en el moderno. Pero bueno, da igual. He sobrevivido a la curva de la muerte, he perdido las reservas, pero no importa. Este mapa tampoco voy a poder conservar el turbo azul casi seguro. Es complicado, hace demasiado tiempo que no juego, pero bueno. Y de nuevo... Estoy hablando del moderno, no del clásico, que no se maneja exactamente igual, pero bueno. Gracias al mod este, por lo menos, sí que es más parecido al nuevo. Ahora, hay un mod también para poner el juego a 60 FPS. A lo mejor tenía que haber mirado si podía haberlo hecho tan bien, porque quieras que no... Esto va a 30 y se nota. Por suerte, mejor que el Mario Kart 64. Lleva a 20, pero bueno, cosas de la época. ¿Qué se le va a hacer? Cada vez que pienso que los juegos de la Nintendo 64 iban a 20 FPS, digo, ¿cómo posible jugaba yo a eso? Pero sí, sí. Hasta que me sangraban los ojos y luego me preguntaba por qué era. El F0 creo que... ¿El F0? El F0 no estoy seguro, porque macho, yo pienso en el F0... Claro, pero... De nuevo, en la imagen en mi mente el juego va fluido. Pero en la realidad no me acuerdo. Hace mil años que no he vuelto a jugar al F0X. Al F0X jugué en su época... Y luego cuando salió en la GameCube el F0 GX, pues no volvía atrás al F0 GX nunca más. También la versión PAL no ayuda, porque la tasa de refresco de los monitores, de las televisiones, no eran 60 FPS, eran 50. Y entonces ya ni sé a qué velocidad iban los juegos, pero... Hay algunos que volver cuesta. A lo mejor este juego en PAL ni siquiera va a 30, a lo mejor va a 25 por eso, ¿sabes? Puede que este juego fuera a 25 en territorio PAL. Lo cual, claro, los juegos hoy en día dices... Dios, uff, cómo he hecho de menos los 60 FPS. Gracias a Dios que se ha vuelto estándar. Ah, ah, ah. Bueno, se ha vuelto estándar. Y aún están saliendo algunos juegos en Play 5. Ah, pues este juego tiene tantos gráficos que lo sacamos a 30, tío. ¿Por qué? No hemos aprendido nada. Vale. Aquí también... Vale, esta partida es motivo de orgullo que te quiten el carné también. Tengo que subir por el atajo. Y perder las reservas nada más entrar... No va a ayudar a ir por el atajo, pero bueno. Se intenta y se fracasa. Me quedan otras dos vueltas para hacerlo, pero... Pero mal empezamos. ¿Dónde están mis reservas? Barril en posición buena, ok. Cuidado con los bordes. ¡Eh! Ah, este voy a tocar la pared. Adiós reservas. ¿Por qué estoy perdiendo las reservas todas las veces que llego hasta ahí? Vale, bueno. Un atajo por lo menos he hecho. Ya por lo menos no me... Para la policía para hacerme el control de alcoholemia. Ahora, mantengamos esto, por favor. Aunque sea solo una vez. Que no se diga. Vale. A veces llevas tanta velocidad que no te pilla bien el salto. Puede que la haya dado muy tarde. He entrado una vez. Me vale. Lástima. Ya le saco media vuelta a los rivales. Con eso me vale. Tampoco pido mucho. Era inevitable. Una de estas tenía que ocurrir. Ya está. De todas formas. Fácil. Sencillo. Y para toda la familia. El Baldur's Gate 3 está limitado a 30 FPS en Xbox. ¿En serio? A ver. El Baldur's Gate 3 es bonito. Pero no pensaría yo que es un juego que a lo mejor pide tanto tanto. En la S. Vale. Pero es que la S es un poco consola trampa. Es consola de esta generación. Pero un poco de mentira. En la S puede ser. Pero vamos. En la X y en la 5 no creo que tenga problemas. Pero sí. Las consolas macho es que siempre es. Ah no. Mucha prioridad últimamente. Que se vea bonito. Pero los FPS si son 30 tampoco pasa nada. Y es como. Un poco sí que pasa tío. Aunque la mayoría están metiendo modos en los que puedes elegir. Oye. Pues 60 FPS o 30. Y que me regule la resolución y cosas así. Y digo. Bueno. En ese caso tampoco pasa nada. Pero bueno. Que sacan las cosas pa' PC cojones. Que los coja la gente y las decompile. Y haga cosas que no se tengan que hacer con ellos. Si es lo que mola. Logo en realidad. Mods. Fijo. Que le den a las consolas. Que ahí casi nunca se pueden meter mods. A las cosas. Siguiente mapa. Venga. O torneo. ¿Sabes qué? Me apetece. Por algún motivo. Efectivamente. Dingodile. Vamos para allá. Uuuh. Vale. Estos mapas son buenos. La verdad es que Crash Team Racing tenía unos mapas cojonudos todos. Tío. Lo Naughty Dog llegó macho y besó el santo. Y lo hizo bien a la primera. Y luego no volvieron a hacer ningún juego de Cars nunca. ¿Cómo es posible? Aunque sabes que el remake hizo Vinox de nuevo. Es estupendo. Entonces. Tampoco me puedo quejar. Si solamente lo hubieran sacado a una plataforma. Donde un juego como ese pudiera tener longevidad. Me pregunto si nadie seguirá jugando online a este juego. Quiero decir al remake. Pero empecé. Yo sí que me veo a la gente jugando a esto. Mil años después. O sea. Seguro. No me extrañaría nada en absoluto. Lástima perder reservas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay algunos juegos que la única forma de verdad de que se mantengan en el tiempo es eso. Que se hagan una plataforma abierta donde la gente lo pueda trastocar y hacer cosas con ellos después. Pero claro. Eso no se alinea mucho con los intereses de las compañías, obviamente. Ah, ¿por qué me como esa pared siempre? Aguanta las reservas como puedas. No, no. Me he tocado. Podría coger el atajo de la izquierda, ahora que lo pienso. Tengo turbo ahí siempre. A ver. No se derrapar a veces. No es que vayamos a perder. O sea, las CPUs claramente hacen lo que pueden. Pero es que el Turbo Azul es tan injusto que es imposible perder en esos casos. Da igual, había que entrar guay a la meta. Sony perdió su identidad. A ver, el problema es que... Es una lástima que la época de las mascotas haya pasado. Parecía que iba a volver cuando sacaron de repente los remakes de los Crash originales, el remake del Crash Team Racing, el Crash Bandicoot 4, los remakes del Spyro... Y dices, hostia, los juegos así de las mascotas están volviendo, pero no, se han vuelto a ir. Entonces, lástima. Incluso el remake del Tony Hawk 1 y 2, oye, que está bien hecho. Al contrario de los anteriores intentos, es como, uff, están volviendo los juegos de la Play 1, Nintendo 64, esa época... Y juegos del estilo Vegas, Hat in Time y todo eso. La verdad es que el territorio indie va a ser lo único que podemos tener ahora para intentar recuperar esa época. Pero es que ahora si los juegos no son todos super mega producciones, las compañías grandes parece que ya no... Uff, sabes que esto me va a venir bien porque no tengo reservas para esto normalmente, así que... Vale, una cosa. Hace años... Que no sigo el camino normal, pero estoy sin reservas, no puedo intentarlo. Hace años que no veo esta curva. Tal cual. Y a ser posible, en futuras vueltas volveremos a no ver esa curva jamás. Esa curva es mala y no hay que verla. Ah. Ya os pillaré. Ahora se están aprovechando porque estoy aquí con el grupo. Pero no deberíamos. Que tenete más mala la madre que les parió. Pfff, no atajo para mí hoy. A ver, espera. Quita... Que esto... Está ya feo. Ay Dios, no voy a tener otra vez turbo. En la tercera vuelta tengo que hacer el salto. Esto no puede ser... Madre de Dios. A ver. ¿Quién es el culpable de estas atrocidades? Esto no puede salir impune. Necesitamos hacer el atajo, si no empezamos mal. Vale. Esto me da... Tío, ¿qué me pasa hoy? Me da igual no tenerlo. Se puede llegar... ¡Aaah! ¿No se puede reiniciar? Porras. No puedo hacerlo tan mal en esta partida, tío. Encima está el TNT, mía. Si llego más que cuarto... Esto no es como en el Super Mario Kart, ¿verdad? Que me va a pedir que reinicie. Oh Dios. Qué triste. Mi atajo del final. Hay que hacer el salto del final. Se puede hacer, claro que se puede hacer. ¡Aaah! Porque... Qué lástima. Uf, hostia. Castillo Cortes era difícil mantener el fuego azul. Y aquí viendo cómo se me ha dado la última partida, no tengo la mayor de la fe, pero... Será lo que se pueda. Empiezo a regular, pero bueno. Dame esas deliciosas manzanas que todo el mundo sabe que son manzanas y no frutas Goompa. Es mentira. Qué mal, me están saliendo los... Derrapes. A ver si pillo un poco... El ritmo. Consigo alguna reservilla. Las he perdido. Madre mía, ni siquiera entro... Bien a este giro. Joder, no... Esto ya sí que no puede ser. Mal rollo. Mucho mal rollo. No, 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 no. A ver. Vamos a llevarnos bien. Oye, mira, encima tenemos a Bandicoot al poder al principio. Que no le he oído decirlo ninguna vez. Eso es malo. ¿Por qué no me estás diciendo Bandicoot al poder a cada oportunidad que tienes? Encima que tengo la versión en español, por fin. No como la otra vez. Tío, ¿por qué? No me gira ahí. Me cuesta reincorporarme luego, centrarme en la pista para poder hacer bien el derrape. ¡Uh! Digo, esa araña me ha dado ya, pero no. Qué mal. No se ha visto. La culpa es de... ¡Dingo Dile! No hagas cosas raras. ¿Qué está pasando? Tira para adelante, por favor. Lo acepto a regañadientes, porque vamos... Necesito un poco de seguridad. Qué raro, es como... ¿Gira distinto los personajes pesados en este juego? Me he acostumbrado mal a Pura en la partida anterior. He llegado de milagro. Acepto la araña. No puedo evitarla en todas las vueltas. Da igual, estoy primero, pero aún así. Qué mal. Me habrá fastidiado la partida anterior. Me ha fastidiado la partida anterior. No me llevo el oro. Ándala, porra. Coco ha hecho más trampas que nada, estoy seguro. Ah, espérate un momento, que no era la última partida. Dios, circuito Tini. Suele ser un caos de objetos. A ver lo que ocurre. Con las CPUs no creo que haya tanto problema. Por lo menos es una partida bastante abierta. Aquí sí que no creo... No debería, en teoría... Pero giro menos de lo que recordaba que giraba... Con estos personajes. Tengo que hacer freno aéreo raro para poder incorporarme a los sitios. Vale, sabes que es el problema que le doy hacia atrás cuando freno. Y en esas, cuando me quedo atascado, voy marcha atrás. Vale, esto... Lo bueno del turbo te da reservas, así que... Así que aún así necesito derrapar. Se hace lo que se puede. La toma por saco. Pusemos, chetos. ¡Wiii! Ah, no era el momento de fallar el derrape ahí, que lo teníamos. El azul. Vale, espera, espera. ¿Estamos volviendo? No, me he ido, me he ido. Otra cosa que han quitado es que... Cuando intentas hacer el freno aéreo, que se llama... Que es frenar en el aire. Siempre que estés en el aire, no en el suelo. Para hacer el giro más rápido. En el aire. Eso antes te quitaba las reservas, ahora no te las quita. Pero aún así, si me como la pared, sí que pierdo las reservas. Entonces no hemos hecho nada. Y no es la técnica más fácil de hacer tampoco. Pero si no, este giro así tan cerrado no lo podría hacer si no lo hiciera. De nuevo. Ah, los baches ahí no me dejan derrapar. Tiro mi turbo. Por favor, dame. Que poco se ganaba, que poca reserva se gana en los... Ahora que tengo el medidor de reservas y puedo ver cuánta reserva me dan las cosas. Que poca reserva te dan los saltos. Coco. No. Puedes quedar primera. Tengo que ganar. También estoy soltando el turbo un poco antes de lo debido. Manías. Ahora estoy llenando todo al tope que podría. A la pared. ¿Sabes qué? Que te den a ti en particular. Yuu. Ha sido completamente justo. Ah, es verdad. Empatamos. Si he quedado yo primero y ya segunda. Pero aún así creo que el que gana la última carrera gana. Así se hace el desempate. Creo que he ganado gracias a ello. Pero la tercera part... No, la segunda partida me mató. Vamos, un montón. Efectivamente. Que gana la última partida gana. Si en caso de empate. Hagamos el último torneo y lo dejaremos ya por hoy. Pero oye, cualquier excusa es buena. Para más Crash Bandicoot o Crash Team Racing, tío. Si solamente tuviéramos el Nitro Fuel. El Nitro para poderlo seguir jugando sin tener que pagar a Sony todos los meses. Ese le ocurre. Aparte que no te quedas que el online del Nitro Fuel fue nunca excesivamente bien. Había un montón de bugs. ¿Quién me cojo para la última carrera? Engine. Ok. No me acuerdo si es balanceado o cómo es. Pero da igual. Las dos últimas carreras aquí eran chunguillas. Vamos a ello. Paso polar. Tampoco te creas que es fácil. Con la foca y eso. Y el zig-zag este. Ah, no. Quería hacer el salto de ahí. Necesito el turbo azul. Hostia, esta parte con turbo azul va a ser complicada. Porque normalmente estos turbos no son azules. He tenido que hacer el derrape. El freno aéreo. Vale, otro salto que también tengo que hacer de forma obligada. O si no me tengo que ir a mi casa llorando. Es este. Pero claro, no he derrapado aquí. ¿A qué? No hace falta. Pero idealmente tendría que haber derrapado para tener un poco más de velocidad. Si no, sí que me quitan el carné. Dependo mucho de los saltos. Los saltos no me dan casi reservas. Necesito tener las reservas ya de antes. ¿Por qué estoy cambiando de camino ahora de repente? No lo sé. Pero ¿sabes qué? A lo mejor esta opción es mejor. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Hagamos el salto. Este salto es mucho más fácil de hacer aquí que en el nitro... Que en el nitro full. Como todos los turbos son azules. No, pero esta carrera es imposible de perderla. Como todos los turbos son azules, me da mucha más libertad para hacer ese atajo. Es súper arriesgado de hacer en el nitro. Adiós, reservas. Os echaré de menos. No he mantenido en ninguna carrera el turbo azul toda la carrera, pero bueno. Vale. ¿Ahora es cuando otra vez? ¡Ey! Guay va. Ahora lo tenemos. ¡Me cago en quién ha dejado eso ahí! Ah, y Engin también decía. Esta es la mía en el original. Son las voces de los personajes. Que cuando te adelantan las dicen. Pero claro, como no me está adelantando aquí ni Dios. No hemos oído nada. Pero me acuerdo, macho. Es que las CPUs, claro, originalmente, sin tener estas chetos de poder hacer turbo azul. Eran duras las CPUs en su época. O a mí me lo parecían, por lo menos. Entonces siempre estaba oyendo las mismas frases una y otra vez de todos los rivales. Y por algún motivo, no sé qué personaje me cogía. Pero casi siempre tenía de rival a Coco. Y siempre veía lo de Bandicoot al poder cuando te adelantaba. Y Engin decía. Esta es la mía. Y no sé si es que me cogía a Pura o a Polar. Y eran el rival de alguno de esos dos. Y siempre oía esas frases y me sacaban de quicio. Digo, mamones. Esta osquito. Vale, este mapa puede ser también otro de los mejores mapas del puente de los juegos. Cuando no me como esa pared en particular. Demasiado turbo, demasiado azul. A ver, necesito hacer derrape al salir de aquí. No sé por qué no he podido hacerlo. Ah, toma por saco mi turbo azul. En el trofeo le puse un Super Bandicoot y era lo peor del mundo. Tuve que cambiar el idioma del juego. No lo podía aguantar. El Super Bandicoot. Y quedaba tofeo, digo. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué me estás contando? ¿Por qué no me salen los derrapes? A veces que entonces no llego ahí. Quiero coger el turbo de abajo que también se puede y siempre es más divertido. A fastidiar al primero. Vale. Nooo. ¿Por qué giras para allá? Adiós reservas. Os echaré de menos. ¿Quién puso esa pared ahí? Corras. Lo he vuelto a hacer. Uno de estos días conseguiré mantener... Voy en mal sitio. Mis reservas. Mis reservitas. Au. No lo voy a intentar esta vez. Sé que no tengo la velocidad. Esto ayudará. No aguanté la... Bueno, el turbo más o menos lo he mantenido un poquitín. ¡Hala! Y eso lo puse yo, ¿a que sí? ¿Por qué tanto odio? Uno de estos días conseguiré mantener el puñetero derrape en el pasillo. Ah, es que en el pasillo se puede conseguir ahí hacer... Tres derrapes y no te gasta turbo, porque estás en una zona de turbo. Y puedes conseguir ahí hacer las reservas para el resto de la partida, prácticamente. Si lo consiguiera hacer, pero bueno, no es el caso. He saltado, lo juro. Tampoco es que me vayan a pillar los rivales, pero aún así fastidia. Por aquí los rivales por lo menos no metían turbos misteriosos tan descarados como en otros juegos, ¿sabes? Con el rubber banding pa' pillarte, pero bueno. No se ha visto, tío. Y este es uno de los mapas que más me gustan, pero... Cuando no tienes ritmo, no tienes ritmo. Vale. Nos quedan nada más que los dos mapas fin... ¡Hostia! Este mapa es chungo. Si sale bien, es cojonudo. Pero... ¿Cuántas veces podré fallar el salto grande? Vamos a comprobarlo. Uf, voy a tener que... Vale. La cosa no pinta bien. Vale, primer salto hecho. Pero perdí las reservas inmediatamente porque las perdí en el giro. Gras, ¿qué haces? Date quieto. Este derrape, vale. Bueno. Que le den al primero en particular. ¡Ay, Dios! Estamos en la Play 1. Se puede hacer el atajo. Aquí había un atajo de teletransporte equivocado cuando... Vale, espera un momento. ¡Ah, no! Ese salto se puede hacer en la Play 1, ¿verdad? No era solamente del Nitroful. Del Nitroful, claro. Tendría que descubrir los atajos de nuevo ahora otra vez. ¡Tío, qué mal! Estoy haciendo los derrapes demasiado pronto. Mis reservas... No, he salto mal. Lo he visto según ocurría. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Vale, ahora he saltado bien. Sin embargo, ese salto está medio justo para que no conserves el turbo después del salto. Salvo que tenga las reservas de antes. Y como no es el caso... Y en el Nitroful eso es un turbo azul de verdad. Te merece mucho la pena conservarlo. Vale, vamos a llevar este turbo por lo menos hasta la victoria. No tengo muchas reservas, pero... Nah. Aún así... No, ok, no. Qué cagada. Mi salto me lo han quitado. He perdido las reservas. No... He fallado en todas las vueltas. No, en la primera lo hice. Pero si no lo fallo, luego en las siguientes no me luce... Oye... He atra... Ah. A buenas horas, madre mía. He atravesado ahí el polígono. Ese objeto mía lo ha venido bien, pero... No podemos depender de ello. Da igual. Derrapando bien se pilla a la gente fácil. Si solamente no me traiciona el salto del final en esta vuelta... ¿Cómo estoy haciendo eso ahí tan así? Me cago en... ¿Por qué siempre tengo que hacer una carrera mal? Que luego me empatan, tío. Este ataque es jodido un huevo. No voy a poder hacer eso, así que hagamos el derrap este aquí. Gracias al objeto no voy a quedar tan tristemente mal. De hecho... Incluso puedo robarla al final. Madre mía... ¿Qué robo? Esta partida ha sido para olvidar. O sale muy bien, o sale muy mal. No hay término medio tampoco. Pero... Dios, he medido en todas las curvas por dentro, queriendo hacer el recorte. El reloj me ha dado completamente la victoria. Hace años que no veía el reloj. Ah, había olvidado este mapa. Pero entonces... ¿Esta copa no terminaba con la partida de Oxide? Estoy teniendo mucha fe sin tener derrape, ¿sabes? Sin intentar hacer el atajo. No, no, a ver. Yo lo intento, pero está claro que tengo que tener... Que por cierto, aquí no hay ningún turbo en el suelo, ¿verdad? Ah, aquí... Realmente, solamente dependo de... Si tengo suerte y me sale un turbo... O dependo simplemente de mis derrapes. No tenemos velocidad de turbo azul, entonces. Joder, ni siquiera he hecho bien el salto. Estoy jodido. Aquí me la han hecho absolutamente. Por lo menos aquí no hay excusa para no... Hacer derrapes de verdad. He sido derrapes al fin y al cabo, tío. Qué mal, estoy haciendo todos los saltos. Todos. Debería ir a coger también manzanitas. No sé qué estoy haciendo la mitad de las veces. A ver, vamos a reiniciar y derrapar alguna vez. Es que este... Ah, el neumático te lo puedes saltar. Y no estoy loco. La verdad es que, claro, tengo que venir buen ángulo y buen derrape. Y no se han dado las condiciones óptimas en ninguna vuelta anterior. Y a veces falla el derrape. Terminamos con la TNT en la cabeza. Y no quedaba el circuito de Oxide. ¿No era parte de la... ¿Del torneo? O esta es que es la tercera carrera y no sé contar. No sé contar. Era la última esta. Hard. 36 puntos. Y bien merecidos, sobre todo por la tercera carrera. Pensaba que el circuito Oxide era parte de la... Esta. No me acordaba que terminábamos con el circuito de derrape. Lo había olvidado completamente. Entonces el circuito turbo tampoco es parte de las... De los mapas, claro. De los torneos normales. O sea. ¿Sabes qué? Solamente por... Verlo un segundo. Oxide. ¿Por qué tienes los gráficos bailando? ¿Qué he hecho mal yo a la hora de poner el parche? Estación de Oxide. Ha sido la skill. Y lo sabes. Aquí también había otro atajo que se podía hacer. Pero no me acuerdo cómo se hacía. Buaf. Había muchos atajos de saltarte ahí parte de la geometría. Y ahí acabaron otra parte del mapa. Pero bueno. Soy poco grande. Eh, no. Pero aquí sí que está el gráfico bien. Solamente se fastidia en el menú. No veo nada. Soy grande. Demasiado grande. Apenas se ve el color del turbo. ¿Qué estadísticas tendrá? No se ve nada. Por aquí era. Te podías saltar el mapa hacia la izquierda. Pero bueno. Hagamos lo normal. ¿Vas más rápido? ¿O es por el turbo? Que los rivales. Porque mira qué diferencia. El atajo robó un montón de tiempo ya. Pero como lo fallaras una vez o dos. La cagabas. Tío. Te hicieron más pequeño, eh. En el remake. Porque Oxide. La coña es que Oxide era una de esas cosas. Como lo de conseguir a Mew en el Pokémon rojo y azul. Y cosas así, ¿sabes? Había rumores y rumores de cómo desbloquear a Nitro Oxide en el crafting racing original. Pero es que no se podía desbloquear. Y sin embargo estaban todos los rumores estos en el patio de colegio, ¿no? Pues si miras a la luna con gafas de sol, ¿sabes? El 31 de febrero. Cuando tienes el cartucho. Bueno, el cartucho no. Perdón. El disco que es Play 1. Entonces. Desbloqueas a Nitro Oxide, ¿sabes? Y ¡ah! Pero no se podía desbloquear. En esta versión sí lo han metido también. Pero normalmente no. Sabía que esto iba a ocurrir. Me voy a... Como tengo turbo azul y aquí normalmente no hay turbo azul. Me voy a meter dentro del escenario del mapa ahí. Y es como desbloquear a Luigi en el Mario 64. Cosas de esas. Pero bueno. Eres muy grande. No te voy a volver a utilizar jamás en la vida. Gracias. Y yo juraría que se maneja distinto a los otros personajes. No es que le hubieran puesto otras estadísticas. Pero es que también me está... La escala del propio personaje me está descolocando un montón. Ignoremos esa zona. Es mentira. Me voy a salir del mapa otra vez, ya lo verás. En este giro. Voy a saltar pronto, tal vez. O no. Que vuelta vamos. Tercera. Se acabó por hoy. No puedo esperar a que salga la versión nativa de PC. Porque la gente puede meter muchas cosas. Y ya digo. Solamente han podido meter mapas nuevos. Un concepto hasta hace bastante, bastante poquito. Por desgracia. Entonces, cuando salga la versión nativa en PC. Yo creo que van a empezar a poder hacer más cosas con el juego este. Aunque Dios. Sí que las mecánicas las noto. Noto las físicas distintas un poco. Me acostumbré mucho al nuevo. Pero bueno. Ojalá. Que la gente salga así pronto. Y la gente le puede hacer cositas. Estaban haciéndolo en C. Estaban compilando el juego así en PC. Utilizando el lenguaje C. Y... Anda, Dios. No me acordaba de la intro. A mí me gusta más particularmente Crasting Racing que Mario Kart. Pero porque... Tiene mucha más profundidad el juego. Cuando sabes hacerlo bien. Yo creo que la diferencia de hacerlo muy bien en Crasting Racing. Con hacerlo muy bien en Mario Kart. Es bastante distinto. Cuando lo haces muy bien... Oye, ¿por qué están las voces desactivadas? ¿Qué pasa? ¿Por eso no he oído Bandicoot al poder? Porra, siempre tiene que pasar algo. Anda, la mierda. Bueno, pues nada. Se acabó de todas maneras. A lo mejor el parche funciona en la versión europea. Pero no tiene... ¿De alguna forma me quita las voces? No me lo puedo yo de creer. Bueno, da igual. Nos vemos el próximo día. Ahora en Navidad no sé cuándo va a haber live stream. La semana que viene seguramente no. Pero puede que algún día de diario haga algo. No lo sé. Pero bueno. Se acabó. Nos vemos... Cuando sea. A ser posible antes de Año Nuevo todavía hacemos algún live stream para hasta entonces más crafting, racing y cosas. Y ya volveremos después de Año Nuevo con lo que estábamos haciendo antes. Pero ya digo. En esta pausa, como no sé cuándo puedo hacer live stream, lo hemos dejado un poco ahí colgado. Pero bueno. 0 de 10 no va a indicar al poder. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pondré en la descripción el parche, pero no el juego. El juego lo buscáis. No es que vayan a venderlo ya a estas alturas, pero aún así es las cosas. Nos vemos entonces. Adiós. 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 Adiós.